Vamos a ver, señor, para vernos en YouTube, para que la gente... Mírenlo ahí, ahí estamos conectados con todos ustedes desde nuestro YouTube, señores, para el mundo. Ya comienza, familia, con su abote. ¡Pónmelo en la cámara! Con el comienzo abote, ¿sabes? Señores, señores. Espérenme, no, pero espérenme, no, no me venga mucha, espérenme, espérenme, todavía no he terminado. Usted tiene esa mala costumbre últimamente y le estoy cogiendo ya hasta odio por eso. Usted me corta los temas en el aire para meterse en una vaina rápido, como que ustedes lo están esperando ahí afuera. Esperando. Entonces, ya usted sabe que usted va a salir, lo que dijo familia, pida la clave. Claro. Aquí nadie tiene nada, las cosas no son del dueño, sino de quien la necesita. Así mismo es. Para que usted lo sepa. Entonces, usted se va y pide la clave. Si no, usted va por el streaming, vámonos al streaming de la Tora TV, señores. Usted va y va a buscar la Tora TV en digital, Tora TV digital, ahí está, señores. Ahí nos estamos viendo por nuestro streaming. En nuestro streaming de la Tora TV, para que usted no se pierda en un instante del Canal 69 con su eslogan. ¿Cómo es el eslogan? El canal que te gusta. Ay, Dios mío. Pero yo no puedo, yo no puedo, yo, oye, yo no puedo pensar que familia sea un hombre romántico. ¿Qué? Usted es un hombre como, pero, hermano. Pero pensó, ¿verdad? No, usted no puede ser como, yo esa voz suya, como que no me da de hombre romántico. Mira, mira, oye, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene como voz de platanero, de guaguero, una vaina así. Cuando yo hablo con una mujer, yo la miro a los ojos, que ven estos ojos de colores. Así que se unuvila, así. Que usted lo abre, porque siempre veo que yo se raita así. Le hablo dulce. ¿Cómo usted habla? Explíqueme, a ver, ¿cómo usted habla? Pero, ¿cómo que usted le habla a una mujer? Diga, cuando usted está en ese momento sexual, que tú te olvidas del mundo, y que tú te has entregado con esa mujer. ¿Cómo tú le dices? ¿Cómo usted le dice, caballero? No, no, tranquilo. ¿Cómo que no? No, no, no puedo decir tranquilo. Me están viendo, me están viendo. ¿Qué importa? ¿Otro? Miren, miren como yo, miren. Miren los problemas que yo tengo. Espérese, espérese, no, espérese, compañero, espérese, compañero. Cuando yo estoy con ese hombre, así que a mí me gusta. Ey, ey, cuidado, cuidado, cuidado. Que yo me inhibo de todas las cosas, me pongo en una forma relajada. Yo lo que me entrego es... Pero si ese hombre realmente me gusta, yo me pongo que no me conozco, hermano. Cambio hasta de voz. Yo me entrego un cuerpo y alma. Pero, ¿cómo es que usted le dice? No, no puede ser. Mi amor, como todo hombre, mi amor, ¿te gustó? No, no, esa persona está viendo el programa ahora mismo. ¿Pero quién? No, la oficial. ¿Cuál oficial? Michelle. ¿Pero la Michelle es profesora? No, la profesora es profesora. Hay alguien que me escribió, que se llama Michelle, que cada vez que yo estoy hablando, diga que yo te interrumpo de una profesora Michelle. Fue alguien que me escribió por Instagram. Ella es analista financiera, estudia economía. Una mujer pensante, un cerebro a otro nivel. Una pregunta, ¿y cómo usted le entra a una mujer pensante? ¿Con qué verso usted le entra? ¿Cómo usted le entra? ¿Usted le calcula los números? No, 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 yo hablo normal. No. Yo provoco situaciones para que me abracen el negro. Usted le saca la raíz cuadrada. Yo provoco situaciones para que me abracen, me doy cariño, porque yo doy cariño. ¿Usted le da la primera por la segunda, la segunda por la tercera? ¿Usted le hace eso? Mira qué es lo que pasa, profesora. Yo a la mujer que está conmigo, yo le doy, le doy siempre, le doy razones para que esté con su negro. Pero es que ya usted ha hablado de eso, hermano. Yo estoy diciendo en ese momento que usted está inhibido, sin ropa, sin nada, y que usted está en el etapa del clímax. ¿Cómo usted le dice a esa mujer? No, no. No, pero no, hombre, señor. Esa mujer está habiendo un problema ahora mismo. Usted ve que usted es un hombre apasionado, usted es una vete, hermano. ¿Qué tú quieres que me bote? No es una vete. ¡Ey! Si me bote, tú me vas a buscar a la novia. Tú me vas a buscar a la novia. No, usted tiene una fila ahí. No, no, no. Esa es única, es insustituible. Pero, ¿cómo usted le dice? No, no voy a hablar de eso, profesora. No, no voy a hablar. Estaría violando código. No, yo le digo yo. Estaría violando código. Yo quiero sumergirme en todos tus poros. Oh, ok. Para que seamos solo una sola persona. ¿Cómo usted le diría a ella? Mi reina, yo siempre te voy a dar una razón para vivir en la enfermedad. Oye esa mierda, anda la mierda. Señores, nosotros nos vemos. No, señores. No, pero usted está nervioso ahora. Perdón. No, mira, ahora. No, está bien, háblale a ti que usted quiera. No vienes a duerme ahí. Nos vemos ahí. Hermano, usted se duerme en el alto, usted se duerme en el alto. No, es fácil. ¿Y por qué usted vive usted santo aquí? Yo soy un apellido de familia, los familias de los familias son un ojo. ¿Usted vive en ese día? Al final de los muñequitos. ¿Usted ve lo que amanece dando canquiña? No, yo a mi trabajo. ¿Quién amanece? Ay, hermano. El que te dice que amanece está hablando mentira. Ay, Dios mío, qué desencanto. ¿Ya? No, no, yo. ¿Con serio? Lo suyo es bulto, hermano. No, yo garantizo. Yo lo garantizo. ¿Qué te garantiza aquí? Tres, cuatro, un gamos. Oye, esa vaina. Lo que las mujeres quieren. No, hermano. Bueno, hermano, hay mujeres, hay mujeres como yo que necesitan de un trato diferente. Mire, de un trato diferente. Y de un hombre que la comprenda realmente. El punto es que yo hago mi trabajo y ya. No, usted va con una pala. No, no. Un machete. Usted comienza a ver hierba como loco. No, profesora, no. ¿Eh? La mujer ya está. Ya hay como un estu... No, no, no. No me hagas eso. Yo estoy pensando que usted es un hombre de esos que se transforma. Yo soy un caballero. Yo soy un caballero probado. O si no, no me buscaran a mí. No andaran detrás de mí. Ya. De sus teléfonos para que lo llamen y lo contraten. No. Porque dicen que lo andan buscando. Diga, ¿por dónde es que nos vemos? Nos vemos, señores, de manera diferida, de 11 a 2 de la tarde, a través de Visión Global TV, en la frecuencia 419, y en X-Pro 92, en Viva Live 12.5, X-Pro. Y las diferentes plataformas satelitales como Amazon TV, Roku TV, Telecaribe, Dominican New World, Dominican Chanel, Dominican TV y todos los Smart TV. También por nuestras redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, Instagram, Google Play, Apple Store y en la aplicación app Visión Global TV para Android y o página www.visionglobal.net. Para escucharlo en la radio, a través de www.suprafm.net y en tunel, y radio como Supra FM New York. Así es, señores, y para todo el mundo, a través de nuestras redes sociales, Instagram, la Toratv Digital, la Toratv Canal 69 y la Toratv Oficial, la Toratv 18 Oficial, señores, para que usted esté conectado 24-7 con nosotros. Ahora te ven nuestro canal oficial de YouTube. Ah, sí, ¿cómo es que usted dice el eslogan? El eslogan. El eslogan, el profesor, el eslogan. El canal que te gusta. No, es que yo no creo que usted no sea un hombre, usted no es un hombre, usted es un matapasión, hermano. No, matapasión. Usted mata pasión con esa voz de camionero. No, profesora. Con esa voz de camionero. No, profesora, no es un libro por su portada, que se puede perder una gran historia. Ay, señores, estoy fuerte, señores. Ahí veo los comentarios, la gente está comentando. Señores. Oígame, profesora. Dígame. Nosotros siempre le informamos a nuestro televidente que este es un programa pro familia. Y sobre esa base, el hombre lo va a decir que es una sola mujer. No tengan dos mujeres, que es el peor negocio. Sí. Si usted quiere quebrar y desactivizar sus empresas, tenga dos mujeres que el diablo se los va a llevar. Así mismo. Es una sola. Pero el otro día le estaban esperando tres tipos, ahí él tiene un tipo al frente de su casa para anunciarles, ¿sabes? Se vino y se le fugió aquí y me dijo, digo yo, dime familia, no, no puedo ir porque hay tres fenómenes esperando que ella ya me anunciaron, pero unos nervios que estaban aquí y yo, ajá. Fue la masajita y los resultaron. Ah, la masajita. Así es, señores, que usted sabe que en el intro siempre hablamos de este tema. Me estaba diciendo familia, dime cuál fue el mandado que me mandaron. Dije que había una señora. ¿Cómo? Explícame eso. Que le dijo, le dijo, le dijo al marido, mira, yo te voy a comprar tu billaga. Pero, a ver, señores. Mira, él, pero el señor me lo dijo, él esperaba que se portaran a los otros pasajeros en el carro. Es verdad. Y yo, mira, familia, yo te voy a comprarme las toras porque eso perdió. Y tú sabes que la mujer mía, dile a Claudia que ella está dando esos malos consejos, que la compra de billaga a los hombres. Señor, eso es un buen consejo. Ya la mujer mía me está hablando de que comprarme una billaga. Digo, pero, cuando se intenta aflojo. Oye, pero yo voy a estar aflojo, tengo 45 años, estoy como un toro. Me dijo el tipo. Hombre dominicano. Y mujer dominicana. La mujer inteligente de hoy da su viagra. La compra. O sea. Pero, 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 y sucial, los ricos usan Ciali, pero. Y luego aguardan, compra viaga y de la pela. Compran la pela en el colmado. Y ahí los potecitos chinos. Ah, ahí está la piedra y toda esa vaina. Entonces, si una mujer no le quiere pegar el cuerno a su marido, porque el marido en alguna situación está flojo por X o por Y, usted agarra y le dice, mi amor, vamos al médico, vamos a hacerte tu análisis, vamos al cardiólogo, vamos a hacerte todas las pruebas de controles. La prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo y todo eso. Porque, mi amor, hoy se bebe. Entonces, usted, si es viagra, usted se la parte en cuatro, no se la dé entera. Hombre dominicano, tú tienes que permitir que tu mujer que quiere ser feliz, te detuviera a gritar. Claro, claro. Porque eso emociona a la mujer y la mujer va a amanecer al otro día. Haga la prueba usted, querido amigo y querida amiga. Mire, si usted está casado. Ajá, diga. Usted tiene, usted tiene, tres veces a la semana de relación con su mujer. Así que, legalícese bien. No, pero hay días que tú quieres que sea todos los días. Para que usted pinche tres juegos. Por lo menos semanal tres juegos, ¿está bien? Pero yo vi que usted jugó dos juegos y después al otro día no quería jugar. ¿Qué fue lo que pasó? El pinche juego. Estaba muy complicado. Estaba asustado. Estaba endresado, estaba endresado. Esta mujer, le tocó ayer a la hora que era ella. Señora, hay mujeres que hay hombres que no le entienden que le hacen día que quieren hoy, que quieren mañana, que quieren pasado. Hasta que uno salga de esa casa. No, a mí me descansar. Pero hay momentos que tú estás tan fogosa. Yo tenía una ensaguada que salí juchento. Estás fogosa. Estás tipo de enferma. No, usted, ay, no me haga eso, familia. Entonces, usted viene aquí y vende que usted es un hombre ratatá. No, no, no. Usted es un hombre que hace un trabajo de tecnología de punta. Y después te sale corriendo. No, hombre. No, pero eso fue en el 99. Entonces, hombre y mujer dominicano, aquí hay un asunto de lo que es la fidelidad y la lealtad entre un hombre y una mujer que se conoce, que se quieren y quieren sentirse complacido. Hay muchísimas cosas, pero lo más que hay en el mercado es la Viagra, es la Pela y es la Cialis, que es lo que usan los funcionarios. Mira, Claudia, hablando en serio. Yo tengo un grupo de amigos funcionarios. ¿Estamos hablando de mentiras? Espérate, espérate. Coño. Algo que está pasando aquí. No me hagas cosas que te tiro esta agua arriba. No, espérate. Dime. Si tú quieres tírame todo el agua que tú quieras. Dime. Es que hay un problema lo mismo. ¿Qué? Que las mujeres están tan bien fieles que los hombres. Bueno, pero tú no quieres que tu mujer te sea infiel. ¿Por qué? Porque alguna debilidad hay. ¿Qué pasa? Las mujeres también nos cansamos como se cansan los hombres. Entonces, el hombre y tanto como la mujer tienen que inventarse, reinventarse a cada momento. Entonces, la mujer, tú ves a esa señora que le dijo a su marido, mira lo que la tora dijo, vamos a juntarte tu Viagra. Por un chiste de alguna guerra. Se da alguna guerra. Entonces, señor, usted es un hombre moderno de este tiempo. Entonces, las mujeres inteligentes. No es que el hombre tenga que enconder su Viagra y beberse la callado. El pote te lo pone arriba de la cama. Te lo pone ahí. Mi amor, hoy se va a dar como es. Pero que para eso fue que lo inventaron. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ya esto está tan democratizado. Ya hay tanta confianza, tanto a nivel personal como en las redes que yo creo que las mujeres de este tiempo. Tú no ves que hay un grupo de viejos que se ponen bombitas. Yo estoy de acuerdo con esa vaina. Ay, amigo tuyo se puso una bombita. Ay, se puso una bombita, sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, señores, porque usted quiere complacer a la persona que usted quiere. Pero no que usted se vaya a conchar a la calle, a traer una enfermedad y a dañar su familia. Entonces, usted sabe que ahora mismo la gente está que este viene, coge una, coge otra, coge otra. Usted no sabe quién es que le va a hacer esa transmisión sexual que se vive y esas infecciones que hay mujeres que le lleven eso a perro muerto. Entonces, para usted evitar eso, usted es hombre inteligente, mujer inteligente, háblelo con su marido, consultelo con su médico y pásela bien. Porque la vida está muy difícil. Entonces, de noche usted puede... Yo no, porque yo no estoy... Yo tengo alrededor de mucho tiempo que estoy esperando ese príncipe azul. En atinencia. Yo estoy en atinencia, estoy esperando el príncipe azul. Porque yo tengo un problema. Yo soy como el rey Juan Carlos, que solamente prende con la fea de... Ah, de Camila. Con la fea de Camila. Entonces, yo tengo ese problema. Yo no enciendo con todo hombre. Todo hombre a mí no puede complacerme. Entonces, yo tengo que esperar a ese hombre adecuado, que me entienda y que me haga llegar al clímax, que es muy difícil. Para entender a usted, vamos a tener que pedir manual a la nace. Entonces, mujer dominicana, ya tú sabes que siempre decimos cero mentor, cero media puesta, cero tubi, cero redesilla, cero rolo, cero crema, cero crema, cero todas esas vainas. La mujer tiene que estar ahí, pimpiadita, bien olorosa, su habitación full. Y usted va a ver que ese hombre... Oye, familia, familia, ese hombre va a llegar a su casa pensando en usted, buscando señales. Yo tengo esa gran suerte, que el hombre que está conmigo antes de entrar a la puerta, está con la señal... Arriba. Arriba, mi hermano. Miren, porque yo me ocupo como mujer de hacer que ese hombre se sienta como mi rey, en todo el sentido de la palabra. A mí lo único que no me gustó fue de uno. Ay, no te lo voy a decir. Señores, vámonos que vinimos. Vámonos a las redes, señores, porque veo que eso se está acabando en las redes sociales. Con este tema, de este intro, que todas las noches venimos a hacer a la unión familiar para que usted no salga a buscar una enfermedad y la transmita a su esposa. ¿Por qué ella? Porque hay otra cosa. Vamos a hablar mañana de la mujer obsoleta. La mujer que tiene que ponerse en tiempo, espacio. La mujer que tiene que usar su cola. La mujer que tiene que darse su corte. Un salón con este moderno. No, su corte, tú sabes dónde es. Sí. Su corte chuleta. La mujer que tiene que estar en tiempo de ahora olorosa, pegajosa de su marido. Porque aparece una por ahí y ya usted sabe lo que pasa. Le come lo dulce. Le come lo dulce. Cocínele a su marido. Cocínele a su marido. Claro, claro. Mi amor, te voy a cocinar unos guandules. Si usted no sabe cocinar guandules, usted me llama. Mira, Claudia lo más raro. Sí, va a ver. La mujer es rica en la alta sociedad. Sabe cocinar. Claro que sí. Ella no cocina, pues sabe cocinar. Usted me llama a mí. Y el día que tiene que hacer un nervioso marido, se lo hacen. Usted le va a dar mi número, usted me llama a mí, para que yo le cocine un sancocho en una hora. Usted me llama a mí, para que yo le diga cómo se cocina unos guandules de verdad. No como Madeline. No di que haciendo crema a la mala. Estas mujeres cocinan un sancocho, haciéndole la crema a la mala, batiendo la vaina en la licuadora. Las mujeres hacen aquí en este país una bichuela, haciéndole la crema en la licuadora. Unos guandules, haciéndole crema. Yo les puedo enseñar cuando ya hay cosas que vienen por ahí. Yo voy a tener una cocina y voy a enseñar a muchas mujeres a cocinarle a su marido. Así es, que prepárese para que usted, en cuestión de momento, pueda cocinar. Familia testigo, que ya la han ido en mi casa. En la sesión, en la sesión, Claudia en cocina. Claudia, entonces, este lambón. No, el amor, no. Invitado de honor. Invitado de honor. Invitado de honor. Familia le encanta que yo cocine. ¿Por qué, familia? Cocina en 20 minutos, es la mejor comida. Y no queda mucha vuelta. Sin grasa. Sano. Sin sal. Porque yo cocino con la misma grasa. Te puede casar de nuevo otra vez. Hay un moro, hay señores. Hay un moro negro, señores. Hay un pollo a la cebolla. Ay, Dios mío, se me sale la, se me hace la boca agua. En lo que dicen berenjenas, señores. Una libra de habichuela negra para una libra de arroz. Ese moro queda, mire. Y usted se lo quiere, usted se lo quiere comer todo. De tan bueno que queda. Escucha Madeline, escucha Madeline. Escucha Madeline. Sancocha, sancocha comida. Comida mala. Ay, ay, ay. No tiene madre. Adiós. 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 Adiós.